El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña firmó dos acuerdos de transferencia valorados en 1,5 millones de euros cada uno, destinados a promover los derechos humanos en Marruecos y reducir las desigualdades de género en Senegal. Estos acuerdos permiten a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo colaborar con la Comisión Europea en proyectos específicos que buscan fortalecer derechos y fomentar la igualdad en estos países prioritarios para la cooperación catalana. En Marruecos, el acuerdo financiará el Proyecto Promoción y Protección de los Derechos Humanos y de la Democracia, orientado a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y trabajar en igualdad de género. Este proyecto se centra en tres áreas clave. Promover el diálogo político para apoyar reformas y convenios internacionales, impulsar la igualdad de género luchando contra la violencia de género de las mujeres y la participación activa de las mujeres en desarrollo local. Pero esto no es nuevo. En los últimos cinco años, Cataluña ha invertido aproximadamente 3,6 millones de euros en Marruecos, apoyando principalmente proyectos de prevención de la violencia de género y fomentando la economía social y solidaria. En el mismo periodo, Senegal ha recibido 5,7 millones de euros para proyectos para abordar la garantía de derechos a las mujeres y las desigualdades de género, fortaleciendo el compromiso catalán con el desarrollo sostenible y los derechos humanos en África. También el gobierno de Terrassa, en Barcelona, la portavoz del grupo municipal Vox, Alicia Tomás, denuncia en el pleno que el gobierno local destinará 731.000 euros a Palestina, algo que la portavoz y su grupo se oponen tajantemente. Queremos una ciudad solidaria. Por eso no votaremos a favor de que se entreguen 731.000 euros a la ayuda a otros países cuando miles de nuestros compatriotas lo han perdido todo en la comunidad valenciana. Eso es la preferencia nacional. Ser solidario en primer lugar con los nuestros. ¡Gracias!